¡Suscríbete al canal! Creo que caemos en esta casa, que pare que el azul. Vale, ahí caemos. ¿En el techo? Ah, también. Sí, hay compras en el techo. Rico sonrisa con cuernos. Ah, sí, yo viejo. 27 meses. No quiero mucho. No hay ni... Pinga. Sí, no hay ni pincho acá. Como te digo, mini. Este lugar está feo. Bueno, acá tengo una escopeta para ti. Esta es la mejor, dicen. Tengo. Tenemos moto, ¿eh? A ver si puedo... ¿Te puedes subir? No, no, no. Solo tengo que traer. Le di la cara a mí. Le morí, bro, bro. No, no, no. ¿Cómo se corre? Ah. Ah, chucha, solo corre si ya. Estoy contigo. No, no, no. Me estoy curando. Va, 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 va. Te lo pego. Sí, vete a una. Vete a una acá. Uy ¿Dónde está ese pendejo? Ahí está lejos Ahí lejos ¿Dónde marqué? ¿El rojo? Ahí están Uy, viene un carro No tengo vida Cuidado Ostras Parece que fueron Uy, ay, ay Me metió No, men Mierda, me snipeó otro de otro lado Me metió su flecha Te empujan, te empujan Eso Puta, ahí hubiera Ahí hubiera construido mi cajita Recargaba Con Chasumare Me curaba Salía, le editaba Le abrió un triángulo Le decía Mierda, toma Con Chasumare Y yo te revivía Con Chasumare Desde que todo cambió En este juego de mierda Todo se fue para carajo Mierda, carajo Oye, ese Ese lugar es una mierda Nunca vas ahí No, con Chasumare No, Frenzy Frenzy Este lugar es una caca Nunca vas Nunca vas Un saludo Por favor, mi hija No, con Chasumare No, con Chasumare No, con Chasumare No, con Chasumare Mi hija Continuamos El ejercicio